Una personería con procesos administrativos eficientes, personal capacitado y unas instalaciones aptas para el público, entrega el personero saliente de Bello, Juan Diego Ardila. Durante este periodo salimos de nuestras instalaciones a buscar a la comunidad en sus diferentes entornos, a hallar el mensaje de respeto por los derechos humanos y además el mensaje de la búsqueda de la convivencia pacífica. Pero consideramos que la comunidad está en este momento en capacidad de buscar el respeto por sus derechos y además de tratar de llegar a una amigable composición de los diferentes conflictos. El funcionario al que solo le restan 13 días en su cargo envió un mensaje a su sucesor Alejandro Lema Galeano. Necesitamos enfatizar en el mensaje de la paz, llevarle a la comunidad el mensaje de que los conflictos los podemos solucionar de manera pacífica sin necesidad de acudir a la violencia. Bajar esos índices de intolerancia en nuestro municipio es un imperativo, una necesidad para que construyamos confianza entre nosotros y pueda haber un ambiente de paz. Gracias. 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 Gracias.